Va a jugar su set El monitor Si pero oye como puedo ver aca Yo te ayudo Ahí esta Me empieza a leer a narrar Y pues bueno amigos Comienza esta match El buen oso Con Ness Contra los MK Boys Ya voy Vemos que Que Ah lo siento Es que no me escucho Ya me escucho un poco mejor Este equipo de De Brian y Iba a decir Brian y Hugh Amigos es la costumbre De Brian y Big Boss Que quedaron bastante bien En Gommel Creo que quedaron En 13 Si no En 17 Algo así Bastante respetable Para un torneo de calidad Internacional Nuestros buenos MK Boys Que vienen de visita Aquí al State Van a jugar verdad Cambio Tienes un poco de cambio Vemos que Pues a pesar de De como se ve la match Está Este No tan parejo Porque Brian está guardando Bastante bien su daño Pero En cualquier momento Uy se puede Entonces ahí Tienen la ventaja Del equipo rojo Tratan de Clipar la recuperación De Ness Pero creo que Si vuelve Si volvió Y ya Empezamos con vos Que alguien salve a Oso Que alguien salve a Oso Todo intenta no salvar Así es mis queridos amigos Pero no lograron salvar a Oso Todos piquen F por Oso Preset Preset Pero aquí estamos ya Para narrar La ronda 2 de Winners En dobles Tenemos aquí a Oso Y Ness Contra Brian C Big Boss Como ya les Les contó aquí mi gran amigo El poderosísimo Wifi Trainer Alias Fredo El mejor Wifi Trainer Del planeta amigos Así es Nada más no dejen que De esa seme lo escuche Porque justo anda por aquí cerca Y le va a cantar el tiro Jajaja Jalo La Money Match Por el mejor El mejor Wifi Del universo Y vemos que están parejos ahora De hecho tiene Ventaja el equipo azul El equipo azul tiene 4 stocks contra 3 Big Boss está Pero los porcentajes Son bastante distintos Porque vemos que Brian está en un porcentaje Muy bajo Mientras Que buen Así es Y ahora si 3 contra 3 Pero En cuanto a porcentaje Tiene la ventaja El equipo rojo Uy Que buen Que buen down Me hizo para esta Uy Le pegó con el Con el PK Flash Amigos Pero se fue del upper De Rob Así es el upper De Rob Llevándose ese stock Y estamos aquí En la stock Para todos Menos para Brian Que está tanqueando Muy bien esa vida todavía Desde el primer stock Ha hecho un buen trabajo Pues Cuidándose De los embates Del equipo contrario Embates Suena muy gracioso La palabra embates Sí Uy 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 Le leyó el rol a Oso Y pues El equipo rojo Con una Ventaja bastante sólida Después de que Pues el equipo El equipo azul Se veía bastante sólido Pero subieron Subieron adaptarse Y Uy Intentó Intentó Irse por el El spike Uy Que buena forma De acabarlo ahí Primero llega con el Dash attack Ya le está complicando Bastante el regreso Sobre todo El buen Big Boss Con el recovery Que tiene Con el Big Brain El Big Boss Con su ratio láser Con el ratio láser Pero puede que también Veamos un cambio de personaje Sabemos que Oso También tiene a Samus Y aparte es bastante bueno Porque Cuando tienes un proyectil Tan bueno como el de Samus Y Ness Entonces puede utilizar El Magnet Para Para Ganar un poco de vida Y entonces Vivir un poco más De lo De lo esperado Exacto Es un buen equipo Una buena combinación Pero vamos a ver si Si Big Boss y Brian Se los dejan También hay que pensar Que Tanto Ness Como Samus Tienen muchos proyectiles En su juego Exacto Y ambos tienen Y ambos tienen reflectores Entonces puede ser algo Bastante Interesante Vemos que otra vez Brian es el que El que tiene menos vida Digo El que tiene Bueno si Tiene menos porcentaje Menos daño Menos daño Gracias por Por la corrección amigo El que tiene más vida Es Fredo Oh si Está lleno de vida Y de Y de De júbilo De júbilo Por estar aquí Narrandoles este Este Uy que buen Backer ahí de Oso Llevándose La primera Stock de este Segundo Match El vaqueroso El vaqueroso Es que Mira cuando juegas Con el tag de Fredo Eso Eso ocurre en ocasiones Te vuelves un poco mejor En el juego Está comprobado ¿Ese es tu tag Fredo Parasite Sí ¿Por qué amigo? ¿Eres un parásito De la sociedad ¿O por qué? Sí lo soy Mi brother Es que soy un Weev Y me gusta el anime No, no es cierto O sea si es un anime Pero no soy un Weev Pero no por Weev Y ahí venimos a Oso Muy bien persiguiendo A Big Boss Y del otro lado Ness Ness con el back throw Bastante Bastante bien Ese back throw Bastante fuerte Casi El backer de nuevo Siendo el verdugo De Big Boss En esta match Oso con la adaptación Y el cambio de mono Que le resultó excelente Y ahí Oso Se está vallando A los dos con los jogos Pero Brian le dijo Contrólate por favor Oye mi bro Cálmate por favor Oso Exactamente Shoujo James 2 Shoujo James versión mexicana ¿Por qué no usó a Chrome? Uy se fue del Opti Creo que le quitó Bueno Fue un Le agarró en mal DI Por eso creo que se fue Así le quitó las ganas De seguir viviendo Es correcto Pero vemos si Si el equipo rojo Puede Pues traerla de vuelta Porque el equipo azul Se adaptó bastante bien Este segundo juego Y ahora tienen Pues la delantera Un poco sólida Uy pero ahí Ness con un air dodge Si bastante desafortunado Pero sigue teniendo La ventaja el equipo azul Vamos a ver Cómo la aprovechan No Ahora ya está Even Así está Even Steven Even Steven Ya que un combo De Rob O un combo Bueno un team combo Puede traer los porcentajes Otra vez de vuelta A Even Steven Pero también si siguen Subiendo los porcentajes Ness va a tener La gran oportunidad De poder usar Esos increíbles throws Que tiene Ness Es correcto Y ahí vemos a Big Boss Con unos combos Un poco cortitos Pero ciertamente Dañando muchísimo Ya tiene a 75 5 en Ness Está buscando Llevarse a Ness Que es el que tiene Mayor daño Para poder lograr El 2B1 Contra el buen ¡Oh! Sorprendiendo a Big Boss Muy bien con ese Side B Ya se las abritonas De todas Todas Uy qué manera Qué adaptación Del equipo rojo De traer esto de vuelta Se rifaron bastante Y pues Vamos a ver Que nos espera Aquí en el stream Se rifó con ese Al lado B